Hasta Manila, la capital de Filipinas, llegó la presidenta Michelle Bachelet, quien fue recibida con honores por el presidente Benigno Aquino III, en el marco de la visita oficial que realiza en el país, con el cual el año 2016 se celebrarán siete décadas de relaciones diplomáticas. El Palacio Malacañán, recinto que bordea el río Pásic, fue testigo de gobernadores españoles y norteamericanos durante la colonización de estos dos países, antes de convertirse en la residencia oficial del presidente Filipinas en 1935, incluso antes de que el país alcanzara su independencia en 1946. Aquí, la jefa de Estado sostuvo una reunión privada con su par filipino, además de una cita ampliada con parte de la delegación oficial, y participó de la firma de un acuerdo que busca iniciar las conversaciones para un tratado de comercio entre Chile y Filipinas. Hemos recibido también inversiones y tecnologías de Filipinas, quienes poseen una gran experiencia en geotermia. Existe un proyecto exploratorio en la región del Maule, que esperamos pueda seguir adelante y también permitirnos cumplir con nuestros compromisos de tener un mayor aporte de energías renovables no convencionales al año 2030. Además, la mandataria se refirió a los atentados terroristas ocurridos en Francia el pasado viernes, donde murieron tres chilenos. El gobierno les ha dado personalmente a la familia las condolencias, y yo sin duda, como presidenta de Chile, le doy mis condolencias a la familia de nuestros compatriotas, como así a la familia de todos quienes fallecieron en estos tremendos atentados. Durante la mañana, la jefa de Estado depositó una ofrenda floral en el monumento que conmemora al intelectual José Rizal, quien fue ejecutado en 1896 acusado de ser parte del movimiento independentista Catipunán y que se convirtió en un símbolo de la revolución filipina que buscaba la libertad del régimen colonial español. Y en la tarde, participó de la tradicional cumbre de altos ejecutivos de compañías, conocida como CEO Summit, que se realiza desde el 1996 en el marco de la reunión de líderes del Foro Económico del Asia-Pacífico. Si desea más información, usted puede encontrar en nuestro sitio web las imágenes, los discursos y las fotografías de todas las actividades que está realizando la presidenta en su viaje a Filipinas. Además, puede comunicarse con nosotros a través de Twitter en arroba presidencia guión bajo CL y en Facebook, Michel Bachelet 300. Gracias por informarse con nosotros.